Estamos hablando de cambios culturales, cambios estructurales, cambios de visión, cambios que tenemos realmente que asumir y cuando Tere Ulloa habla, efectivamente estamos ante un ataque de la derecha más conservadora contra el Estado, contra el gobierno del Estado, contra un gobierno que está promoviendo la salud de las mujeres.